Oh, mapita nuevo, vamos, no sé, este cual es, que mapa es, el de, el de, ay no me acuerdo, Erangel es el otro, este no me acuerdo cual era, ah, no me acuerdo, queda igual, el desierto, si ya me cansa Erangel de tanto lo que lo he jugado, este ya, este ya es peor, aquí abre abrioneta, no lo sé, pero podemos tirarnos en... No sé, no sé, en Impala, por ejemplo, yo creo que eso puede ser una buena zona, o también lo que podemos hacer es tirarnos nada más a empezar y lootear por aquí, ver lo que podemos sacar, que por aquí habrá poquita gente y listo. Así que vamos, ponemos la marca ahí, tiramos para atrás y ya está, porque, y si tenemos que coger coche e ir con el coche, pues intentaremos, intentaremos no saltar antes de, antes de frenar, porque si no la podemos liar bastante. Vale, estamos, estamos por aquí, vamos a hacer lo que hemos dicho, tenemos la cámara ahí abajo, no molesta, todo esto, primera partida normal, entre comillas, primera partida en el mapa nuevo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que tal sale, vale, déjame eyectarme ya, caigo de los primeros y me tiro a full, lo más, lo más lejos del avión posible, y a ver si podemos lootear algo en condiciones. Desplegar ahora el paracaídas es una tontería, porque si no, no llegamos, vale, si no, no llegamos, llegamos de sobra, me vengo aquí al mapa, quito la marca, iba a decir, llegamos de sobra, pero porque se ha desplegado el paracaídas, eh, eh, señor, tira para allá, eh, no, vale, pues, pues, no llegamos, no llegamos, porque le estoy dando a dirigir y no se dirige, ahora es cuando se dirige, bueno, pues nada, si no vamos para allí, aquí tenemos tres casas que podemos lootearlas, y iba a decir, y creo que tenemos un coche, pero no, era un, unos arbusticos, muy buenos, muy baraticos, que nos han hecho despiste, bueno, el coche está, eh, pero destrozado, no podemos coger nada, oh, que bien, una ballesta, vamos a cogerlo, mejor que nada es, cogemos el machete, cogemos eso, y pegarle un machetazo a alguien, o sea, un ballestazo a alguien, debe ser bueno, eh, debe ser muy bueno, vale, esto por aquí, eh, espacio insuficiente, ya empezamos con el espacio insuficiente, y solo llevo el machete y la ballesta, eh, bueno, y la granada de humo, al parecer, a ver, señor, Paco, se va a llamar Paco, iba a entrar por la puerta, no, o sea, sí, sí, que es una puerta, me pensaba que era una puerta, y luego que era un, un de esto, un tablón de madera, y yo, what, eh, mira de punto rojo, me viene bien, pick up de emergencia, AKM, Buenas, eh, esto por aquí, eh, ya tengo espacio, pues recarga, recarga esa, ok, recarga esta, ok, a ver, el pick up este de emergencia, no sé lo que es, pero no me deja cogerlo, así que tampoco me voy a preocupar por él, tiene pinta de ser algo para curar, como cogí yo la otra vez, pero ni idea, ni tampoco me preocupa, eh, pillamos la mira por tres, y nos vamos a, vale, iba a decir, nos la vamos a poner, no, nos la he puesto ya, la granada de mano no la podemos pillar, pues a veces nos piramos, vale, ¿dónde está la zona? La zona está para allí, eh, vamos a tirar para atrás, cogemos la ballesta, sí, correcto, primero quítatelo todo y tira, ah, vale, un avión, vale, 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 entonces es como un segundo salto, mola, me mola, me mola esta referencia aquí, eh, súper sutil, plata o plomo, yo elegiría la plata, sin duda, eh, quítate la granada de la mano, y tira para allá, espero encontrarme un coche, porque si no el camino de vuelta para allí va a ser un, un, un coñazo, a ver, es una referencia sutil, sutil, si no te conoces la serie ni nada es sutil, si te la conoces no es sutil, lógicamente, ahí ya se están matando, o sea, quedan 72, yo aquí contando mi vida, pero, pero vamos a ver, lo, lo importante es lutear al principio bien, que no necesites lutear más, y que solo con la gente que te venga de cara, eh, tener suficiente, chaleco, que creo que tenía, pero bueno, eh, ¿qué pone ahí? puñadura de ángulo, a tomar por saco, tenemos, coche tenemos, así que bien, bici, en serio podemos coger una bici de montaña, en serio, podemos coger, pillar una fucking, bici de montaña, increíble, quedan dos minutos, para coger el coche, y podernos irnos, vale, por ahí nada, eh, la, vamos a dejarla, aquí, aquí, mochila, la mochila, la mochila, es muy buena, aunque sea nivel 1, empuñadura de ángulo, que no la quiero, eso por ahí, vale, perfecto, pues saltamos por aquí, listo, vale, la siguiente casa, es esta, por aquí no hay, gran cosa, creo que me voy a dejar la ballesta, solo por los jajas, solo por jaja, llevo una ballesta, jaja, lo que vendría a ser los jajas, me la voy a dejar, porque, y si consigo matar a alguien con, con la ballesta, sería un logro, y se marchó, y a su barco, que todavía no me he muerto, desgraciado, que todavía no me he muerto, ha venido, ha venido al caso eso, ha venido ahí al caso, o sea, porque he venido, porque he venido, aquí estoy, si no le gusta, mi canto, como he venido, me voy, nos vamos, Fernandito, te piras ya, pues para eso no vengas, bueno, si ven, que das viewers y tal, pero, pero gracias por pasarte, desgraciado, como ponía, es ahí eso, vale, pillamos por aquí esto, pillamos por aquí esto, ok, quedan 30 segundos, y no llevamos absolutamente, una mierda, sin duda vamos peor, que en las partidas anteriores, pero es que sin duda, al menos tenemos coche, ok, a ver, que podemos hacer con la bici de montaña, la usamos, desplegamos la bici, y pillamos la bici, y podemos, o sea, pero que clase de GTA es este, pues vamos a ir con la bici, ya está, uno, hacemos menos ruido, dos, no gastamos gasolina, y, tres, podemos ir pegando saltos, estilo GTA, o sea, igual nos cuesta un poquito llegar, y seguramente cuando pillemos un coche, lo agradeceremos, pero, pero que clase de GTA es este, desde cuando han puesto las bicis, que yo no me he enterado, bueno, también es decir, que tengo el juego dos días, o sea, tampoco es que me haya enterado mucho de que habían bicis, pero es que me hace gracia, ui, cojo la bici y pasa esto, lo bueno de la bici, es que, creo, que no me puedo matar, o sea, no me puedo matar si me caigo de ella, no lo sé, si me caigo de algún desnivel, y eso sí, pero si me caigo de la bici, no lo sé, no lo sé si me puedo matar, sería gracioso, y conociéndome a mí, soy capaz de hacerlo, pero bueno, vamos a intentar, que no pase, y vamos a intentar, matar a alguien, por lo menos, frenamos, y podemos apuntar, ah, bueno, con la pistola, me sirve, me sirve, la verdad, y podemos atropellar a alguien con, con, con la bici, o sería demasiado caliente, a ver, que en la vida real, si tú atropellas a alguien, con la bici, lo puedes, dejar tonto, vale, pero, matarlo, bueno, también, pero aquí, si lo atropellas, es posible atropellarlo, es la pregunta, vamos aquí, a venir, a la, nave esta, bici, truco, no creo, verdad, bici, truco, bueno, va, vamos a dar, bici, truco, como, como, como válido, y he de decir, que me echo un poco de daño, paquete, tal, ok, eh, la, a ver, me voy a quitar el paquete de defibrilador este, que no sé, o sea, lo tengo, pero no lo puedo quitar, vale, sí, sí que me lo, vale, no, no me lo puedo quitar, pues nada, pues nos lo dejamos ahí, y ya está, y la, la granada, la ballesta, sí que me la voy a dejar, por los jajas, simplemente, lucha libre, me hace, me hace gracia eso, que hayan puesto mensajes así, y, y cosas, creo que está el de, hemos sido engañados, pero encuéntralo, encuéntralo, sería bueno, así, encontrarnoslo de cara, vaya mierda de bici, que no salta, ya hemos comprobado, que la bici es una mierda, no, no tienes vendajes, pues tómate unos, analgésicos, al menos, tómate algo, esto está más luteado, que luteado, la verdad, pero bueno, igual encontramos algo, algo bueno, ¿no? algo que se hayan dejado, estaría bien, como por ejemplo, el chaleco, que no llevábamos todavía, vale, por aquí, no vemos, nada más, las, esas creo que no funcionan, las máquinas expendedoras, mochilas, el bidón de gasolina, que no lo voy ni a tocar, que es el que explota, puede explotar, paquete inhibidor, vale, la ballesta, bueno, sí, no la vamos a dejar por los jajas, porque también lo que lo vamos a usar y nada, no la vamos a dejar, iba a decirme la cambio, tal, no sé qué, necesitaríamos a todo esto, así de jajas, yo jiji jaja, pero necesitaríamos munición del 7, porque vamos, bastante, vamos bastante mal, no tenemos, o sea, tenemos 13, y es como, ok, no, tenemos solo 13, balas del 7, y, con 13 balas, poco hacemos, la verdad, poco, poco hacemos, vale, vamos a coger la sartén, vale, ok, bien, por aquí, hay C4, si todo, cogemos esto, esto está medio luteado, 45 ACP, no lo quiero, eso tampoco, el casco del 1 tampoco, cogemos la bebida energética, bien, cogemos aquí munición, bien, bien de munición, bien de munición, vale, y los virotes para la ballesta, pues, iba a decir, mira, no hemos encontrado más, pero mira, si tenemos más virotes aquí, cogemos flechicas, más flechicas, recargamos, ay, no, 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 no me la líes, no me la líes, no me la líes, si no me cambies un arma por la otra, no, 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 imposible, impensable, imposible, no, impensable, ese es un coche que funciona, ese es un coche que funciona, creo que sí, este coche está puesto aquí, ah, no, no es un coche que funciona, vaya, yo digo, este sí es un coche que funciona, está puesto ahí un poco a maldad, eh, esa pick-up sí que funciona, nos toca movernos a la siguiente zona, la siguiente fase, como lo ponen aquí, pero bueno, pillamos la pick-up esta y tiramos allá, y listo, tiramos casi en recto y fuera, la bici ha estado bien, el viaje en bici, pero en coche mola más, vas mucho más rápido, eh, conducción extrema, que flipas, no te haces ningún solo rasguño, y allí con la bici, he hecho dos maniobras y casi me mato, casi me quito toda la vida, o sea, es increíble, pero bueno, para un apuro nunca viene mal, coges la bici y te vas, te quitas espacio, tío, de la, de la mochila, pero, pero que me estás contando, si no lo he rozado, si tenía visual, y lo estaba viendo, que no le estaba, que no le iba a dar, increíble, increíble, pero bueno, lo que iba, bueno, claro, como frenan tarde los coches aquí, pues, pasan esas cosas, pero bueno, eh, no nos hemos matado, o sea, bastante bien, conducción extrema, increíble, eh, vale, eh, la, esta, la fase está aquí, empieza aquí, pues vamos a subir por aquí, a ver señor, sube un poco así de lado, un poquito, un poco, solo pido un poquito de lado, va, tú puedes, tira, nada, que no quiere, ¿por qué subimos aquí? porque tendremos mejor vista que desde abajo, entonces, si conseguimos subir, pues mejor, perfecto, si no, igual no, vale, pues nada, no podemos subir, pues nada, a ver, aquí vamos al final, vamos a subir, lógicamente, pero que lo suyo era subirlo más de jajas, pero bueno, si lo podemos subir así, y hasta hemos oído disparos por algún lado, vale, pero no nos preocupan, porque no eran hacia nosotros, al final el coche, el coche la subí, ¿por qué subimos con el coche? para petarnos, vale, esto aquí, esto aquí, y voy a decir, ahora que no tenga mira, y esté aquí haciendo el panoli, sin mira, vale, no vemos a nadie, ahora nos pueden pegar un chusco que nos, que nos revienten, pero bueno, lo importante es que podemos, de aquí, divisar bastante bien la zona, como ya he dicho, no me mola campear, pero aquí estamos, solo para divisar un poco la zona, para ver, si tenemos gente, si no, dónde pueden estar, aunque si estuviesen cerca, nos hubiesen visto, nos hubiesen oído por el coche, que no quería subir, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí arriba, no vemos a nadie, vamos a tener que coger el coche, y pirarnos para allí, más o menos, así que, yo lo que voy a hacer, va a ser bajar, y ir a, al este, allí abajo, a la zona aquella de allí abajo, vale, al almacén, y entonces, pues, pues así, pillarme, no puedo cambiar de asiento dentro, porque entonces, se me quedaría un bindeo, pero puedo bajar, puedo bajar así, vale, 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 y esperaba otra cosa, esperaba que iba a caer, iba a pegar la voltereta, pero bueno, hemos caído bien, la verdad, este coche es bueno, esta amortiguación es buena, así que, guay, frenamos aquí, por si acaso, que si nos tienen que oír llegar, que nos lleguen, oír llegar por los pies, y no por el coche, vale, y ahora, pues, venimos aquí, luteamos un poquito, no quiero lutear mucho, la verdad, o sea, no es que tenga mucho más que lutear, pero bueno, por poquito que sea, pues es bueno, y encima, pues, nos podemos, esconder, por aquí, pim pam, 9.24, que no voy a coger, lógicamente, porque, no me atrevo de mí mismo, con el, con el franco, o sea, no soy tan pro, para llevar franco, y aparte, no me gusta, pero si hay que llevar, pues se lleva, vale, por aquí no hay nada, no vemos nada, analgésicos, nos vienen bien, acaban de cerrar, la zona de nuevo, vale, a ver donde cierra, ciudad del patrón, hacienda del patrón, el patróncito, vamos a empezar a ir yendo, porque no quiero que me pille la zona, quedan 23, o sea, quedamos 22 vivos, 23 vivos en total, y yo creo que no he matado a ninguno, no he matado a ninguno todavía, o sea, increíble, esto es increíble, vale, que sí, que me ha tocado el, el mapa más grande, es normal, pero que, tampoco, no sé, tampoco es tan difícil, encontrarse con alguien, encontrarse con alguien, y que te mate, o matarlo, eso ya es otra cosa, pero encontrarse con alguien, o ver a alguien, pues no creo que sea tan difícil, vale, vamos por aquí arriba, por exactamente lo mismo de antes, vale, o sea, en serio, no estoy viendo absolutamente a nadie, ni escuchando disparos, ni absolutamente nada, eh, es que en la partida de antes, aún escuchábamos disparos, aquí, allí, tal, no sé qué, es que en esta, es un silencio, porque veo ahí, que quedan 22, 21 en este caso, pero, que si no diría, que estoy solo, quedan 20, vale, vamos a ser exactos, pero bueno, vamos que la zona al final, me pilla, no quiero que, lo estamos haciendo muy bien, no quiero que me pille la zona, vale, no sé dónde ir ahora, o sea, vamos, vamos a seguir un poco, vamos a seguir en recto, y ya veremos dónde tiramos, porque, porque madre mía, podríamos coger el coche, e ir más rápido, sí, pero, con la cantidad de gente, que queda ahora mismo, lo importante, es que no nos escuchen, ni que nos vean, pero vernos, eso ya, eh, es más difícil, y más estando por aquí, que está esto lleno de edificios, van a estar todos ahí, campeando, uff, seguro que van a estar todos, campeando, increíble, o sea, es que, es que es lo que, lo que, seguro que están haciendo, porque si no, no, no lo entiendo yo, ahora me escondo yo aquí, y ale, y encima, como estoy en zona, pues mejor, aquí ha pasado alguien, porque esa puerta, no debería estar abierta, ni esta, ni esta, vale, por aquí ha pasado gente, ahora la cosa es, que no nos oigan, uff, lo que me he, lo que me he quedado de la zona, eh, a lo que me he quedado de la barrera, y ahora la cosa es que tenemos que seguir moviéndonos, para arriba, o sea, tenemos, tenemos que subir, creo que por ahí se puede subir, lo veo, creo que un poco complicado, pero, tiene pinta de eso ser un camino para subir, porque si no, madre mía, si, en el mapa lo pone como camino, entonces, seguramente, si que se pueda subir, madre mía, o sea, no sé, donde está cerrando, joder, qué susto, coño, y eso que he escuchado a la moto, eh, y eso que he escuchado a la moto, y eso que he escuchado a la moto, Me va a esperar arriba el tonto Me va a esperar arriba o algo Creo que he escuchado la moto Como venía y aún así me he asustado De los propios disparos Increíble Vaya, en serio Un tiro en la cabeza que me ha dado y me ha reventado Pero bueno, eh, 15 Para uno que me veo Y me tiene que matar, menos mal que no he llevado a nada A ver Yo es que es raro que no le haya dado ni una Pero bueno, eh Pero bueno O sea, es rarísimo A ver, que igual me ha dado Y no me he dado cuenta Pero que yo no le haya dado No sé, es un poco Un poco raro Ahí ya me había visto Yo lo estaba Sabía que estaba por ahí Pues le he dado Le he dado una Pero él me ha dado en la cabeza A ver, me jode Pero bueno Y es que era nivel 3 Creo, o sea No era nivel nada Pero bueno, eh 15 ni tan mal Y solo nos hemos encontrado uno Que me ha matado Pero bueno Me podría haber quedado detrás Haberle campeado un poco O tal Pero Es que se me hace Se me hace pesado El estar En no encontrarme a nadie Si no es con Si no es con bots O sea Se me hace pesado Y es como Vamos a dejarlo por aquí Porque Lo he dicho Después 3-4 partidas Que llevamos Podría jugar más Sí Pero es que en solo No encontrarme a nadie Pues al final Me aburre No es que me canse Es que me aburre Estar corriendo Sin que pase nada Al menos si jugara con alguien Pues El pique ese interno Entre nosotros Pues Pues mola Pero así Pues Prefiero dejarlo Y mañana más ¡Suscríbete al canal!